¡Suscríbete al canal! Los hombres para la causa. Tan solo mento el nombre Rómulo y obedece él. Bien. Nuestras profecías nos guían como esperábamos. Juntos crearemos una nueva armonía religiosa. ¡Asesino! ¡Avisad a los seguidores! Eso es otra cosa. Están intentando matarnos, ¿vale? Lo que... Aquí no sé por qué no nos intentan matar, pero vale. Tenemos que seguirlo, supongo. Vamos, corre, 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 corre. ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Venga, fuera! Y ahora, machaca con la masa, la masa, la masa, la masa, pum, pum. Y perfecto. Venga. Vamos, corre, corre. ¡Ostras! ¡No me joro, ves! ¡No! Venga, 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 venga. ¡Uh, uh! ¡Cagada, cagada! Y además me pica la nariz. ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Venga! ¡Venga! Reduce la distancia. ¡Tutututututut! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! Este juego, la verdad, es que me altera bastante porque... ¿Eh? ¡Debemos matar al asesino! ¡Rómulo lo ordena! Mira, ahí arriba hay una banderola. Habría que cogerla antes de salir de aquí para no liarla. ¿Vale? ¡Venga, machaca! ¡Toma ya! Primero muerto. ¡Perfecto! ¡ nestaco, papapapapapapapa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Aquí tenéis que intentar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tenéis que intentar que no os rodeen, que no rodeen! Como hacen los lobos, vaya. ¡Pero bueno! ¡Ahí, machaca, machaca! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Y dale, anda atrás, anda atrás, anda atrás! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Traed su sangre! ¡Vale, vale! Lo que tú digas. Ahora mismo lo que me interesa es coger el dinero del cofre Que sí, que sí Así, a pecho descubierto, ¿no? Venga, vamos ¿Quién es el guapo que se enfrenta primero contra mí? Porque creo que no te veo muy animado Venga, el de la derecha, ahora el de la izquierda Madre mía, los estamos machacando Que sí, ya reduciremos Me cago en todo Reduce, ahí, machaca, machaca, machaca Y lo que no sé es si podremos ¿Podremos hacer esto? Es que no sé si me va a dar tiempo, la verdad No, no, no Que lo perdemos, que lo perdemos No, está quieto, ¿no? Bueno, yo los banderinos no los voy a coger Pero probablemente sea para cogerlo aquí ¿Vale? Y... Y ahora el otro Y corre Por cierto, esta parte está Estima es que he convencido, preparada Para que no tardemos demasiado en matar a los enemigos ¿Vale? Machaca, machaca, machaca Y pon, y pon, y pon Muy bien Que está preparada Estoy más que convencido De eso De que está preparada Para que no tardemos demasiado En matar a los enemigos Porque ¿Os habéis dado cuenta Con la facilidad con la que se mueren? Normalmente cuando hay Cuando no está preparado para esto Y te tienes que llevar ahí un rato Metiendo leche Digamos que los enemigos Tardan un montón en morirse Por alguna extraña razón Y estáis viendo que en este caso no Eso, los lobos son muy malos ¡Qué cabrones! Bueno, cabrones no, cabrón Te han dejado ahí tirado No me vas a atacar, ¿verdad? Sal de su morada ¿Pero puedo cogerlo? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! Hay aquí un montón de lobos Y cuando los lobos están demasiado juntos Se confían Y eso no puede ser, ¿eh? ¡Tatatatata! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos están dando de leche! ¡Venga! ¡Vamos! Ya no hay más Bueno, ya que estamos aquí Vamos a robarle algo Esta gente no suele tener mucho dinero Y 12 florines Siguen sin tener mucho dinero ¿Podríamos subir por aquí? No Pero ahí hay una barra A ver, que esto hay que encontrar Como leche subimos ahí arriba Y aquí parece No, esto es agua Mira, mira Ahí hay un cofre Vamos a cogerlo Todo el dinero bien recibido Aunque en realidad a mí ya Me empieza a no hacer falta Porque tenemos tan evolucionado Lo que es la ciudad Que empieza a no hacer falta Pero bueno Por aquí es por donde hemos venido Efectivamente Nos vamos a volver por ahí Vamos a ver Esto tiene pinta ¿Podría subir aquí arriba? Vamos a ver Ahí arriba ¿Puedo subir? No Ahí Vale, puedo subir Y si me engancho a esto ¿Vale? No Me cago en todo Ah, pero mira Mira, mira, mira Aquí hay una cuerda Por la que podremos pasar De hecho vamos bien Porque han aparecido guardias ¿Vale? Sacamos Vamos Fuera, fuera, fuera Ahí, machaca, machaca, machaca Dios, que traicioneros Ahí con los cuchillitos Y todas estas cosas Lanzándolas Venga, tira para arriba Cuando vayáis bien En estas misiones Pues sabéis que os van a salir Soldaitos Normalmente En las primeras misiones De los lobos No salen enemigos ¿Vale? Sencillamente salir De lo que es la Vale Por aquí La Coño Que no me sale La mazmorra O la tumba O donde leches Os hayan metido Para que aprendáis Cómo se hace Vale Ahí hay un palo torcido Podré cogerme Efectivamente Giramos hacia la derecha Venga Ahora seguramente Pongamos el pie En algún sitio malo Esto no sube por ahí ¿No? Y Se rompa algo Y nos ayuda a subir Por si nos caemos después O algo Es lo que siempre hacen Vaya Creo que nos van a dar de leche Venga Vamos No, 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 no Vamos Dale, dale Dale, dale Dereche Dale, dale No, no, no Que como nos tiran abajo Hay que volver a subir Aléjate del borde Aléjate del borde No veo una mierda No veo una mierda No veo una mierda Vale, vale Venga, venga Ellos tampoco ven nada Soy una sombra Soy rápido como el rayo Venga, va Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Muy bien Y corremos por aquí Cogemos la banderola Mira Otra banderola 14 estandartes Con todo el tiempo Que llevo jugado Ojo Hay un malo Ahí abajo Pero no va a subir Porque no sabe Así que Genial Vale Esto tiene pinta Madre mía Que casi me la pegó Siete minutos Venga Salta Madre mía Eso no me había yo dado cuenta Venga Corremos por aquí En teoría va Me cago en todo Venga Lánzate Y lánzate Ahí Y ahora Hacia la derecha 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 Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Ya voy Leche Dejadme un poco De respiro ¿No? Madre mía Que esto tampoco Fuera demasiado fácil Venga Continúa Continúa Vamos 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 Bien Vamos Bien Mierda Al agua Pato Y creo que si ellos se caen al agua Es otra cosa que no está muy bien hecha de este juego Y es que si los soldados se te caen al agua Las tropas de los volgias yo entiendo que vale Si se caen al agua se mueran Porque van con sus armaduras y pesan y demás Y eso hace que si vas con tu armadura Y toda la leche Pues eso pesa Y si pesa significa Venga gira 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 Si pesa significa que como te caigas al agua Después no eres capaz de elevarte Por tu propio peso ¿Vale? En cambio esta gente lo que llevan son Pieles de lobo Aquí a la derecha Nos ponemos aquí Y giramos a la derecha Dale 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 Que nos van a tirar Nos van a tirar Nos van a tirar Dale izquierda Izquierda Atrás Vamos vamos A la izquierda A la izquierda A la izquierda Pon Pon Derecha Derecha Pon Perfecto Ahora ahí Saltamos Muy bien La verdad es que lo estamos haciendo bastante más rápido de lo que yo me esperaba Esto es una locura Y me gusta porque no me estoy atrancando Y esto es genial porque normalmente me suelo atrancar Asesino Pues os vais a quedar sin lobitos Venga machacadme Machacadme Venga fuera Fuera Otro fuera Vamos Dale 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 Muy bien Al otro Al otro Al otro Al otro Venga 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 Mira 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 Sabéis una cosa lo que pasa Mira Uuuu Uy Esto no ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Pero en verdad tampoco me hace falta Venga machaca 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 Venga 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 Revienta 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 Y revienta Venga nos queda uno Y lo fijamos Fuera A la mierda Que pasa ahora contigo eh Vamos Machaca 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 Venga 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 Ahí estamos Venga Ahí Este que está bailando Vamos a por el que está bailando Perfecto Venga fuera 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 A otro Cambia Cambia Venga Venga Machaca 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 Madre mía Que nos queda poca vida Ahí Fuera ¿Y ahora qué? ¿Le ha enseñado esas mentiras tu dueño Borgia? Yo digo la verdad Eres tú quien miente al pueblo Se va a escapar por la derecha Uy no Dame la hoja de códigos Lo único que te daré es la muerte Eso será por encima de mi cadáver Colegas Mira Pum A la mierda Ostras Un disparo Eh Habéis entendido lo que os hablo yo siempre De que Hay muñecos que están preparados Para que mueran rápido Le acabo de meter un disparo Y no ha muerto Eh Vale Hay una banderola Que ya os la apañáis ustedes Si queréis Conseguir No sé si será por aquí La verdad No Y por el pasillo Tampoco tiene sentido que sea ¿Verdad? Por aquí tampoco Madre mía Ya estamos con los líos Vamos a ver Tenemos que subir ahí arriba Mira Parece que por aquí Creo que por aquí Tiene toda la pinta al menos Vamos a ver si es verdad Vale Vale Trincamos el palo Y Si me lanzo para adelante Vale Y ahora vamos así a la derecha Me está gustando Porque Más o menos Creo que le voy cogiendo el tranquillo A esta A la forma de pensar Del creador de este juego Y entonces No me voy quedando tan atrancado Como otras veces ¿Veis? Que básicamente Es la diferencia entre Pasártelo pipa En un juego O simplemente Ver que te gusta Pero Como te vas quedando atascado En todos lados Pues no te merece la pena Realmente Mira Ahí arriba hay más cosas Venga Vamos a por ello Seguramente sea una ¿Cómo sube? ¿Eh? ¿Y cómo sube yo ahí arriba? Un cofre Va Por un cofre Tampoco me voy a quebrar la cabeza Para que después esté vacío O algo Bueno Lo típico de las mazmorras Estas que hay en este juego Es que después Llegas al punto final Y hay un montón de cofres Normalmente con 400 500 monedas ¿Vale? Si hay dos cofres Pues conseguirás 1000 monedas Si hay tres Pues conseguirás 1500 Y así Normalmente Habéis visto que acabamos de conseguir Uno con 130 Con lo cual una mierda Pero bueno Y lo fundamental Es que cojáis Esto Si no coges esto No habéis hecho nada Esto es el sello Y ya podemos entrar En la misión final De esta gente colgada ¿Vale? Ya podemos salir por ahí Venga Vámonos 7 minutos Uy 7 minutos 7 minutos Lo de antes 5 de 6 En teoría Yo creo que ya podríamos ir directamente No No me jodas Nos falta un pergamino Nos falta un pergamino Y ahora ¿Qué pergamino nos falta? A menos que nos aparezca Otra vez El simbolito de Tumba O como se llame De El sitio De De los bichos estos De los lobos No lo entiendo Es que pensaba No sé por qué Pensaba que teníamos ya 6 Cacharros de estos Y no los tenemos O se me acaban de estafar algo O yo me he dejado Alguna cosa por ahí en medio Pero si Si me lo hubiera dejado Entonces Me seguirían marcando El sitio ¿No? Yo creo Vaya No lo sé Ahora mismo estoy Vamos a Perdonadme que me haya quedado Todo pillado Pero No me marcan Ningún terreno nuevo Vamos a ver Vamos a buscar a Leonardo De acuerdo Si os parece Vamos a hacer las misiones De Leonardo Esta que está más cerca Aparece Trincamos un caballo Mira Allí hay un caballo Si está parado Pues mucho mejor Pero me ha dejado Ato pillado Yo creía que teníamos ya Los 6 letreros De este hombre O sea 6 letreros Ya me entendéis Leche Los 6 Sellos De De los lobos Y no están todos Todavía Joder Lo estoy flipando Chicos Que desastre Eso me ha decepcionado Tela O sea Yo creo que Me lo habréis notado En la voz Básicamente Porque No me esperaba Algo así Pero bueno Nada Ya Si no Intentaré ver Que pasa Fuera de cámara O dentro de cámara Nos vamos directamente A por el Es que no vamos A poder entrar En la tumba Del tesoro De los Colgados estos De los lobos Si no tenemos Los sellos Que es por lo que Yo quería Coger los sellos Fuera de cámara Para dentro de cámara Para dentro de cámara Tener la posibilidad Esto por ahí No vamos a poder bajar ¿Verdad? Pero eso es agua Espérate Vamos a ver Si encontramos la salida Para no tener que bajar Me refiero Vale 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 Si Nos tenemos que soltar Suelta Vamos Nos vamos a pegar Una leche ahora Si el caballo Nos deja pasar Me cago en todo ¿Vale? Nos vamos a pegar Una leche Contra la roca esta A menos que se agarre No se ha agarrado ¿Vale? Picamos para otro caballo Espero que aparezca aquí Creo que ha aparecido arriba Será Pringao Bueno Pues ya que estamos aquí No Que leche Os he dicho que cofres No íbamos a coger Si no hemos cogido Que estaba complicado No voy a coger este Y vamos a ver Si salimos de aquí Para que el caballo Me aparezca Venga Aquí hay alguien Esto es una misión O algo así Vamos a trincarla O no 16 minutos Si, si, si Que leche Así empezamos el próximo día Con lo de Leonardo Un momento Agáchate Aún sigue fuera ¿Quién? Un perro de los Borgia Intentamos enfrentarnos a ellos Pero vino a nuestro hogar Y empezó a disparar su arcabuz Mi pobrecita Ana Está Tengo que volver Un solo arcabucero Será fácil vencer No puede ser muy preciso Demonios Nos matará Si nos quedamos Correré Para la otra columna Para traer sus disparos Intenta flanquearle Vale No acabo de entender Vale Venga Mata el objetivo Ok Madre mía Se lo ha cargado Basta ya Pues ¿Dónde está el colega este? ¿Podríamos matarlo? O sea ¿Te dice que lo mates? Ah Vale Pensé que se iba a quedar ahí Armando jaleo Pero se ve que no Vale Pues genial Se ha cargado A nuestra Al que nos ha dado la misión Pero bueno No me he enterado de nada De lo que va a la misión Porque no me he enterado de nada Pero Ah Machaca 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 Pum 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 Dale 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 Pum Fuera Y nos quedamos aquí defendidos Y fuera Te machacamos Y corremos Corre 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 Que no me he enterado de nada De lo que va a la misión Sencillamente Creo que podemos tirar por aquí Por la derecha O No Si yo creo que si Vale Venga Ahí estamos Y Machaca 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 Fuera 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 Pum 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 Y Toma ya Muerto Genial Y ahora te dirá Requetan Requetan Impase O como se diga eso Requiesca Eso Con todas las veces que la habré escuchado Y todavía no se me ha quedado Oye Esas gafas me parecen demasiado modernas para la época Pero bueno Que si que si Le acabas de meter todos los cristales de la gafa al ojo Pero vale Venga A lo mejor por eso era tan buen disparador Porque tenía un zoom en las gafas Venga hombre Ya está Vamos 19 minutos Pues ahora si carga Vamos a Mira este tiene pinta de que Uh Es que acabo de ver un banderín Bueno ustedes también lo habréis visto Tenía pinta de tener dinero Pero no tiene una mierda Venga Corremos por aquí Pon 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 Vámonos 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 Venga Vamos Corre 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 Genial Vamos Eeeh Ese cofre es la segunda vez que pasamos por su hubiera Pero vale Venga Corre 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 Es que me extrañaba Por esta zona hemos pasado antes me parece Rodeándolo con el caballo Y Bueno antes O el otro día No antes me parece Y me extrañó que hubiera una muralla aquí en medio Así sin más Vamos a llamar al caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Ahí viene Tan 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 Vamos Va No me lo creo Fuera Fuera Tú te coges mi caballo Que es más bueno Se hace todo lo que tú le digas Vamos a buscar lo de Leonardo Vamos 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 Leonardo está aquí Bien Lo picamos Desaparecemos Y corremos Venga Creo que está al otro lado efectivamente del coliseo Por lo menos lo aparenta Creo que el camino más corto En realidad sería tirando por medio del coliseo Si supiéramos que en el otro lado del coliseo Hay otra puerta Pero no lo vamos a hacer No vaya a ser que resulte que no Venga ya Se me pone la gente delante Que no lo vamos a hacer Que no sea que resulte que no hay otro sitio O sea otra puerta al otro lado Venga 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 Ese icono que hay a la izquierda En el minimapa Significa que tenemos objetivos Como asesinos Vale Que podemos hacerlo Y nos van a dar algo de pasta Y no sé si prestigio o algo así Pero vamos Que tampoco me voy a poner acceso Dentro de cámaras Porque no te explican Nada nuevo Ni ¿No me van a perseguir? Me extraña Pues nada Mucho mejor Tiene pinta de que sea arriba Del muraco este Vamos a ver Giramos aquí a la derecha ¿Se puede? Si Venga Y ahora a la izquierda Venimos por aquí Nos comemos un poco a la gente ¿Vale? Venga Ah me encanta No es capaz de saltar Cierto tipo de muros Pero la fuente se la salta entera De lado Ya me entendéis Pero se la salta Venga Venimos aquí Y nos quedamos aquí Venga Si, 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 si Si, si, si Venga A ver que nos cuenta ¿Eh? ¿What? Bueno Pues nada Si me da tiempo a hacerlo Dentro de cámara Pues yo lo hago Dentro de cámara Mira que problema Hay que buscar un templario Aquí en medio O sea que lo suyo Va a ser que nos bajemos Cojamos esta visión Nos subamos encima De las cosas estas Para ver Donde está el objetivo Y ahí he visto yo algo Mira Rojos Ah pero los rojos Son soldados Vamos a ver A ver Nos subimos otra vez Aquí encima Y ahí ¿He visto algo? No Me perdió ¿No estaba aquí? Ah que ya me lo han marcado Ok Vale Mucho mejor Mucho más fácil No te digo Me voy a lanzar ahí A lo loco Venga Dale Fuera 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 Vamos a ver Me tienen que atacar Me tienen que atacar Ostras Eso no vale Vamos a ver Botón derecho Botón derecho Eh 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 ¿Que te estoy haciendo eso Para liberarme? Me parece que hubiera sido Más rentable Meter el tiro Eh A ver Espérate Cogemos la vida No Vamos a tirar esto Ahí 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 Fuera 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 Vamos No 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 Coge vida Coge vida Venga Y ahora Tíralo 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 Perfecto Y ahora Pum 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 Muere 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 O sea Es que esto es la leche La verdad Vale 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 Venga Sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole Machácalo antes de que los otros reaccionen Que creo que ya está muerto Y ok Vale Pues genial Trincamos el caballo 24 minutos Y objetivo terminado Y tenemos pues 23.000 monedas La verdad es que está bastante bien ¿No chicos? Yo considero que sí Que está muy bien Venga Pasamos por aquí Y ahí hay un puente Vamos a ver si podemos atravesar el puente con el caballo No la tengo yo todas conmigo Pero bueno Vamos a suponer que el caballo va con prisa Y Vale Me acaba de dejar flipado Y aquí Pues por aquí tiene que estar el hombre Vale Eso ya era demasiado para ti ¿Verdad? Nos tiramos Porque Leonardo está aquí a la vuelta de la esquina O sea Leonardo Leonardo No Sino la misión Nos vamos a quedar aquí parados Porque son 24 minutos Y La voy a dejar aquí Sin activar Para activarla dentro del próximo vídeo Vale Así Más o menos Llevamos el hilo Controlado De todas las cosas Espero que os haya gustado Nos vemos el próximo día Y eso Me muero de ganas por continuar Buen camino Buen camino